Las autoridades del departamento de Arauca lograron la incautación de más de 170 kilos de clorirato de cocaína en la vía que comunica a Toledo, norte de Santander, con el departamento de Arauca. En operación conjunta entre Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación se hizo la incautación de 147 kilos de clorirato de cocaína en puestos de control ubicados en la vía de Cuara a Toledo donde se procedió a identificar dos vehículos para la ubicación de 147 kilos y la captura de dos personas. Esto se realizó mediante los controles que se están desarrollando en la vía de la soberanía. El comandante encargado del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez dijo que esta sustancia alucinógena venía hacia el departamento de Arauca. Venían desde Santander hacia el departamento de Arauca. Según el alto oficial, por el momento se investiga a quién pertenecía este cargamento de clorirato de cocaína. Lo que se pudo establecer hasta el momento es materia de investigación, dos capturados colombianos, vehículos adecuados para el transporte en cada vehículo para esta cocaína, para estos 147 kilos de clorirato de cocaína. En la operación se lograron la captura de dos personas que conducían los vehículos. Dos capturados que eran los conductores de los vehículos. Los dos vehículos también fueron puestos a disposición de autoridad competente. El Ejército Nacional confirmó que en las diferentes vías del departamento de Arauca se encuentran varios puestos de control. Puestos de control estáticos dentro de las diferentes vías, las tres vías, soberanía, marginal de la selva y libertadores. Mantenemos unos puestos fijos y tenemos otros esporádicos, precisamente porque ya los fijos los conocen como La Yuca, San Salvador, Naranjitos, La Lleve, Tolles, nosotros tenemos varios fijos, Puente Quinay, Lipa, pero hay otros que desarrollamos junto con la Policía Nacional, con la Fiscalía en varias ocasiones esporádicos, que esos son los que casi siempre nos han dado resultados. Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.